Tú me atacas por la derecha y yo te correspondo por la izquierda Tú me acosas por detrás y yo lo hago por delante No me puedo acostumbrar a tus ataques masivos Pero puedo comprender que son justos e impulsivos Nuestro amor cosa de locos es un amor como pocos Tú me atacas yo te ataco, tú me tocas yo te toco Tú me metidas indirectas, yo te las largo directas Tú me insultas tiernamente, eso me vuelve demente Estamos en la locura, solo sabemos amarnos Nuestros amores procuran insultos sin insultarnos Nuestro amor cosa de locos es un amor como pocos Tú me atacas yo te ataco, tú me tocas yo te toco Tú me metidas indirectas, yo te las largo directas Tú me insultas tiernamente, eso me vuelve demente Estamos en la locura, solo sabemos amarnos Nuestros amores procuran insultos sin insultarnos Nuestro amor cosa de locos es un amor como pocos Tú me atacas yo te ataco, tú me tocas yo te toco Tú me tocas yo te toco, tú me tocas yo te toco ¡Zakias! ! Zakia! ¡Zakia!